¡Aplausos! 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 La canción es lo que nos unió, es lo que nos unió ¡Gracias! 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 A la magia de todo, y el futuro respetió, y ella decidirá. Lucía, Marí, mi marita, vencerán. Lucía, Marí, mi marita, logrará salvar, a ese pino del mar. Lucía, Marí, mi marita, logrará salvar, a ese pino del mar. Lucía, Marí, mi marita, logrará salvar, a ese pino del mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!